En este video te voy a enseñar esto, el Mi TV Stick, es un aparato que nos ayuda a darle una nueva vida a televisores antiguos, así es aquellos que tenemos en casa y que ya no actualizan las aplicaciones, no se puede instalar ni Disney Plus, ni Netflix, ni Youtube, ¿por qué? Porque el fabricante dejó de darle actualizaciones o simplemente están muy lentas, así que vamos a pedir el aparato y vamos a el video, no te lo pierdas. Muy bien, pues ya tenemos nuestro paquete con nosotros, que es el Xiaomi Mi TV Stick y es para darle una nueva vida a cualquier televisión que tengas en casa, que ya vaya muy lento su sistema operativo, que no habrá Youtube, no habrá Disney Plus, no habrá las diferentes aplicaciones de streaming o tal vez hasta algún juego. Así que bueno, pues este es el antídoto para esas televisiones que creemos que ya no sirven o que pensamos hasta en vender. Bueno, pues vamos a abrirlo y lo primero que tenemos que hacer es pues tener mucho cuidado y abrir el empaque. Tengan mucho cuidado porque pues se pueden cortar y vemos que ya está cediendo, vamos a forzar un poco esto y... Falta un poco por acá y me parece que ya salió. Aquí está, vemos que viene bastante, bastante bien protegido y este es nuestro paquete que llegó, es el Xiaomi Mi TV Stick, podemos ver lo que incluye, me parece que es el stick, el control remoto y un adaptador de corriente. Pero recordemos que este es el adaptador de corriente europeo, así que bueno, nos trae el adaptador o convertidor al enchufe americano. Así que vamos a hacer el desempaquetado de este pequeño aparato. Bueno, pues podemos ver que es una caja muy pequeña que además contiene el convertidor de enchufe europeo a americano. Eso es de agradecerse porque no podemos usar este aparato sin ese convertidor. Así que bueno, podemos ver que está sellada totalmente y vamos a ver que tiene adentro esta caja. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro Mi TV Stick y como bien vimos a ese ratito tenemos el adaptador a corriente de tipo americano. Vamos a dejarlo a un lado un segundo. Muy bien, y vamos a ver que tiene esta caja, por fin. Y podemos abrirla y observar lo que nos incluye. En primer lugar tenemos el adaptador de corriente. Como bien te dije hace rato, es de tipo europeo. Para eso, el fabricante nos incluyó el adaptador de tipo americano. Iría así y se conectaría a la mayoría de enchufes que tenemos, por lo menos en el continente americano. Así que bueno, lo dejamos a un lado un segundo. Después tenemos el aparato que hará toda la magia. Este es el Mi TV Stick que irá conectado al puerto HDMI de nuestra televisión que queramos volver más inteligente. Lo dejamos a un lado un segundo. Y por último tenemos nuestro cable de energía. Este es el cable que va a ir conectado para suministrarle la energía necesaria a nuestro Mi TV Stick de este lado. Vamos a ver qué más tiene nuestra caja y podemos ver que por este lado ya es todo. Y esto es lo impresionante. Tenemos un control que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Puesto que tenemos botón de volumen arriba, volumen abajo, un botón dedicado para Prime Video, un botón dedicado para Netflix. Tenemos la lista de aplicaciones, botón de retroceso y esto es lo más importante, el control de voz. Una vez que instalemos el Mi TV Stick y oprimamos este botón, se abrirá el asistente de Google y podemos buscar cosas en la web, en YouTube y demás aplicaciones solamente usando la voz. Así que esto es maravilloso para tener más facilidad a la hora de utilizar nuestros aparatos. ¿Qué más? Tenemos el instructivo y eso sería todo. Ahora sí vamos a la instalación de este pequeño y súper potente aparato. Muy bien, ahora el primer paso va a ser conectar la televisión y encenderla. Podemos darnos cuenta que no es Smart TV, ya no tiene las actualizaciones ni las aplicaciones más conocidas. Así que bueno, vamos a conectar nuestro aparato, nuestro Mi Stick de Xiaomi. ¿Cómo? Pues mediante el puerto HDMI. Tomamos el stick y volteamos la tele. Recuerda que cada televisión tiene el puerto HDMI en diferentes lugares, así que en este caso vamos a voltear la televisión y a conectarlo. Pero primero quitamos los plásticos que tiene y vamos a ver dónde está el puerto HDMI. Volteamos la televisión y nos damos cuenta que en este caso tiene dos. Lo conectamos en cualquiera de ellos, no te preocupes, da exactamente igual. Vamos a conectar el stick en el puerto HDMI y vamos a conectar después la corriente, es decir, la energía para que funcione el stick. Así que bueno, si no viste dónde tiene la conexión, te voy a mostrar que es una conexión micro USB y está justamente en un costado. Así que ahí conectamos el puerto, el cable micro USB. Lo conectamos y enseguida enchufamos el puerto HDMI a la televisión. Eso es todo, ahora procedemos a conectar el stick a la corriente eléctrica y nos preparamos para el primer uso de este Xiaomi TV Stick. Muy bien, el primer paso es sincronizar el control remoto apretando esos dos botones. Una vez que lo hacemos, nos aparecerá una configuración muy similar a cuando configuramos un teléfono Android. Seguramente lo recuerdas, es idioma, conexión Wi-Fi, credenciales de tu cuenta de Gmail. Es decir, todos los elementos que Google necesita para funcionar. Así que bueno, no perdamos tiempo en esto. Metes tu contraseña, metes tu cuenta de Gmail y todo estará listo para poder utilizar las aplicaciones que quieras de streaming o hasta juegos. En esta ocasión vemos que tarda un poquito, pero es porque es su primer uso. Así que no te desesperes, sé paciente y termina este proceso. No te preocupes, si tarda un poco en iniciar, es normal. Muy bien, y ahora que ya terminamos de configurar nuestro Mi TV Stick, podemos ver que podemos descargar las aplicaciones que queramos desde la tienda de aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver cuáles están disponibles. Recordemos que también hay juegos y demás aplicaciones que podemos descargar para jugar en nuestra televisión. Podemos ver desde Disney Plus hasta TED, que son charlas motivacionales. Así que bueno, regresamos a la interfaz con el botón de círculo y vamos a probar el audio. Y vamos a utilizar el botón de búsqueda por voz. Así que le decimos ahora, abre YouTube. Y podemos ver que inmediatamente nos abre YouTube en nuestra Smart TV. Ahora se ha convertido en toda una Smart TV. Muy bien, podemos ver, por ejemplo, la aplicación de Prime Video. Y recordemos que podemos instalar juegos y demás aplicaciones. Pensar correcto es lo que hago. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero te haya gustado y espero haber sido muy claro. Así que ya sabes, si tienes una televisión por casa que ya no recibe sus últimas actualizaciones o que la sientes bastante lenta, este Mi TV Stick es tu opción. Así que gracias, suscríbete al canal y no olvides dejarnos tu like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.